Te van a poner una función de densidad como esta, si te la ponen. Te van a decir n por x si x pertenece al intervalo 0,5. Y 0 si x no pertenece al intervalo 0,5. ¿Qué hago? Pues yo la voy a dibujar. 0,1,2,3,4 y 5. Si hago una tablita, me sale que para 0 vale n por 0 que es 0. Para 1 vale n por 1 que es n. Para 2 vale 2n, 3n, para 4, 4n y para 5, 5n. Entonces pongo aquí n, 2n, 3n, 4n, 5n. Sería esta recta. Pedazo de recta. Ahora, para que sea una función de densidad, el área de este triángulo tiene que ser 1. El área del triángulo es la base que mide 5 por la altura que mide 5n partido 2. El área de ese triángulo tiene que ser 1. Y de ahí puedo despejar la n. Me queda 25n partido 2 igual a 1. El 2 pasa multiplicando, el 25 dividiendo. Así que para que sea una función de densidad, n tiene que valer 2 partido 25. n vale 2 partido 25. ¿Qué te pueden pedir? Pues te pueden pedir, por ejemplo, la probabilidad de que x valga 2. Ya sabes que las probabilidades individuales valen 0. Te pueden pedir la probabilidad de que x valga entre 0 y 3, por ejemplo. ¿Qué sería eso? ¿Cuánto valdría? Sería el área de este triángulo. ¿Vale? El área de ese triángulo es fácil de calcular. Sería la base que es 3, por la altura que es 3n. Sería 3 por 2 partido 25 partido 2. ¿Por qué le quito la n? ¿Qué n? ¿N? ¿Cómo? A ver si la altura es 3n. ¿Sí? ¿Por qué le quito la n? No le quito la n, pongo lo que vale. ¿Vale? 2 partido 25. Y esto es 9 partido 25. Muy bien. Pero. Imagínate que te ponen. La probabilidad. De que valga entre 3. Y 5. Tú dirás. No. No. Es muy difícil. No voy a poder hacerlo. Por favor. No. No. Esta que figura es. Esto es un trapecio tumbado. Esta es la base. ¿Cuánto mide la base? La base mayor sería 5n. 5 por 2 partido 25. Y la base menor mide 3n. 3 por 2 partido 25. Y la altura es 2. Y la altura es 2. ¿Cómo es el área de un trapecio? base mayor. Base mayor más base menor por altura partido 2. La base mayor es 10 partido 25. más la base menor que es 6 partido 25. 5 por la altura que es 2 partido 2. Y me da 16 partido 25. 5. Y la base mayor. Fácil, fácil. 3.